El IGE Educar, desde el 2017, transformó su sitio web en un espacio para difundir y valorar el trabajo de docentes alrededor del mundo. Ahora es un espacio para que los profes cuenten sus ideas y reflexionen en primera persona. Si tienes experiencias que quieres compartir con docentes hispanohablantes y quieres narrarlas en primera persona, este es un espacio para crear comunidad. ¡Sómate a la comunidad de colaboración del IGE Educar!